Hola mentereras y hola mentereras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy Trenhandle y el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Lunarialmente En nuestra última ocasión, para que se hagan una idea más ya... En nuestra última ocasión perdimos a lo que viene siendo a mi Runzo Pet, más o menos, y me quedé parado en este lugar A ver, recordadme los botones, sí, y cambié para hacer este Temiki, y he puesto a mi G-Kill y tengo a mi equipo algo tocadito En fin, vamos a devolvernos obviamente, desde que eso no lo voy a mostrar y después continuaremos Muy bien, ya podemos continuar, ya que ya he ido a curar y ya no podemos continuar, ya que es seguir todo recto En fin, bueno, como recordarán, más o menos, nos habíamos quedado en esta pequeña tiendita Donde hay muchos entrenadores y te venden Leishin Mu Mu Y estos idols no prohíben ir a lo que viene siendo la ciudad que se encuentra más para arriba hasta que no le consigamos una medicina No que la conseguiremos más adelante Pero, en fin, bueno, vamos al tema Para tenerlos en contexto del tema de lo que ha pasado en estos últimos días, tanto en mi canal como en Pokémon Mom puedo darles un pequeño adelanto de lo que ha pasado En estos últimos días, para ser exacto, hace 3 días, más o menos a una persona, no voy a decir nombre Le han llegado una notificación de Pokémon Company Ni por la sencilla razón de esos solteos que normalmente tú siempre ves en ciertos Pokétubers Entre comillas, o sea, que desde el año pasado, más o menos, seguro se han fijado Hasta más o menos la salida de Pokémon Sol y Luna No sé, en Pokémon, desde Pokémon Sol y Luna hasta juegos antes de Pokémon Sol y Luna Habían Pokétubers que solían hacer solteos en los cuales Estas decían siempre la misma condición Si quieres hacer una copia de un juego X, suscríbete al canal, dale like al comentario Le déjate en la campanita encendida Y muy importante ser activo o etc, etc, etc O sea, literalmente ese tipo de mensajes Pero, al final de cuentas hay que dejar en claro que un solteo es falso Sin importar que tan verídico te diga que es el solteo Porque, primero, primera cosa que hay que tener en claro Los solteos, obviamente, no son oficiales Más o menos hasta que, por ejemplo, la persona o no se financia el mismo el dinero del juego O, técnicamente, no tiene un suplidor que lo haga ver que ese solteo es verídico Dicho de otra forma, en español, por ejemplo Si una persona que tiene 100 suscriptores hace un solteo Técnicamente es falso directamente Porque estamos diciendo que el solteo está regalando algo que ni siquiera es suyo Y técnicamente puede ser Dicho de otra forma, más o menos Lo que estaba diciendo hace unos minutos Que Pokémon Focompañía ha decidido poner puño de hierro Es que, por ejemplo, ahorita No muchas seguras participan en solteos que hacen cualquier Poketuber o agente que dice Solteo una copia de tal juego Solteo una consola en particular Hay algo que hay que tener en cuenta de esto Uno Pokémon Company no aprueba ese tipo de solteos, por ejemplo Estamos diciendo que si te están solteando, por ejemplo, una cosa en concreto O sea, un juego de Pokémon o una consola de la propia Pokémon Company Pokémon Company no aprobará que, por ejemplo Si yo me solteo algo en particular Tengo que tener, por ejemplo, el patrocinador de Pokémon Company Por ejemplo, hay un artículo en las páginas oficiales de Pokémon Company NINSEC108 la cual dice que Cualquier solteo de Pokémon no puede ser establecido A no ser que tenga un patrocinador de por medio Por ejemplo, las personas que hagan Que tienen partner con Nintendo Con lo que viene siendo Que requieren de participación de Nintendo Ahí tienen ya un factor verídico Porque ya está ahí Nintendo de por medio O sea, la persona que trabaja con Nintendo Ha hablado con Pokémon Company para que solteen el juego o la consola en concreto Pero si una persona directamente hace un solteo Diciendo que suscríbete al canal, dale like o comenta Menta Ahí no hay ninguna intromisión de Pokémon Company Dicho de otra forma Utilizas este método y técnicamente estás haciendo ya un solteo falso e ilegal ¿Y qué consecuencias tiene eso? Por si las moscas Consecuencias de que te pueden vetar Te puede llegar un lindo mensajito que te dice que Por haber incumplido las reglas de Pokémon Company Te vamos a poner marcar dos strikes Y encima de que te vamos a marcar dos strikes Significa una tercera cosa Que estás vetado de subir cualquier contenido relacionado a Pokémon Que eso es literalmente sacarte instantáneamente De todo lo relacionado a Pokémon Y finalmente, no menos importante Del tema que si subes otra cosa de Pokémon O haces otro solteo relacionado a Pokémon Que técnicamente va a estar archivado Y te van a tener vigilado de que Tú has subido o hecho un solteo ilegal de Pokémon otra vez O sea, que en teoría Eso de los solteos Toda la gente que está haciendo esos solteos ilegales Le hacen permiso de Pokémon Company Están siendo archivados Así que ténganlo en cuenta A la gente que le gusta eso de hacer solteos También aplica para los repaltos de Pokémon Porque no crean que la gente de los repaltos también está impune Porque la gente de los repaltos no saben que Técnicamente en el competitivo se prohibió también esto Porque si encuentran que una persona tiene un Pokémon de reparto Que ha sido usado con Pokéheads Directamente vetan el equipo completo Y le prohíben participar en competitivo Bueno, habiendo dicho ya esta pequeña bronca Y explicando de las consecuencias que tiene que jugar Aunque sea un jugador Pokémon fuera de ámbitos sin lucro Por ejemplo, yo juego Pokémon Y técnicamente mi canal tiene mucho contenido de Pokémon Pero literalmente no soy de esos de los que planean hacer repaltos O soltear algo que no sea uno de mi dinero Y segundo, que no sea un solteo que incluya condiciones como suscribirte Y darle a la campanita y etc, etc, etc Bueno, sin más que decir que ya me alargué demasiado Creo que vamos a avanzar por esta ruta Ya que literalmente me había quedado explicando esta chapita Estamos en la ruta 2.15 Creo que es nueva ruta para ser exacto A ver A ver Palsita Mapa, 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 mapa Mapa Así es Estamos Esta es la ruta 2.10 Entonces sigue haciendo la ruta 2.10 O sea que Esta es la 2.05 Y estamos cerca de el sitio Donde está el tercer gem O sea que Es ruta nueva Así que nuevo Pokémon A ver ¿Qué encontramos? Aunque no estoy diciendo la palabra clave Para que esto se convierta en Locker Por lo tanto En este Momento Entonces Técnicamente Puedo capturar cualquier Pokémon al azar Y elegirlo Para ponerlo en mi equipo Ya te tengo Así que Sorry, Mourbray Pero no te voy a poner en el equipo Y eso que está en el level 22 Pero aún así ya tengo una Así que Sorry Pero no lo voy a usar A ver Mi pequeño Torracat Corrin Va a evolucionar en el nivel 36 Así que me falta por lo menos Un total de De 5 niveles Ah, aquí está la evolución Ah Esa cara es muy perturbadora La del Golbat Forma Lola Como dije No me gusta el diseño de esta versión Técnicamente de Golbat de Lola Porque La cara Realmente es muy perturbadora Porque mirenla Encima de que tiene la lengua afuera Técnicamente la cara Como que dice Te quiero meter el terror Pero bueno En fin Este está en el level 20 Así que es salvaje Lo voy a matar simplemente Porque No me gusta el diseño No tiene nada que ver Y por cierto La lluvia fue Fue lo que le salvó Porque Recuerden que Bajo lluvia Los ataques de fuego Se reducen Un X Por ciento Ay, por cierto La otra razón Por la que Decía Ese mini Avisa es para Más o menos No se asusten En caso de que Les llegue una notificación De que No pueden subir Por contenido de Pokémon No importa O sea Si son Pokémon Tuber O si han hecho Un solteo Solamente Lo digo Para Que no se espanten Si le llega Un mensaje De ese tipo Porque Técnicamente Hay un Pokémon Company Está en su derecho Ah Un Comala O ya no tenía Uno Así que El problema Es la habilidad Que tiene Comala Comala Tiene una habilidad Demasiado Overpower Según mal no recuerdo Ese es el pequeño Problema Que tiene Comala Y es que No le afecta Ningún cambio De estado Menos El de sueño Y no tengo Ataques De que haga Ninguna otra cosa Más que sueño O sea que Está muy complicado A ver Tengo algún ataque Que lo pueda dejar A mano de vida A ver Creo que voy a tirar La mirza Y voy a A pegarle cosas Que le quiten Muy poco Oh shit Bostezo A ver Vamos a hacer Otra vez Para que esté Spamiendo Bostezo El problema Sería Que me voy a quedar Dormido A ver A ver Sigo dormido Sigue lloviendo Sigue pegándome Bostezo Yo sigo dormido Llevan tres turnos Ataque rápido Vamos a pegar Bostezo Vamos a ver Si en chispas No lo matan No lo creo Porque está muy Yep Es muy Defensivo Especial Comara Y ya Todavía sigue bajo El efecto Bostezo Legal Y otra vez Vamos a pegarle Un chispas Ah Golpecabeza Wow Tranquilo Tranquilo Amigo Tranquilo Que quita mucho Que quita mucho Hay que dejar en claro Para no tener evolución Igual que Tom Que de madre Quita bastante Y si Tengo que conseguir Más poción Digo Más pokebola Tiene risa de defensa Golpecabeza Bostezo Uno Dos Tres Listo Nunca mala Es chica Hay que dejar en claro A ver Como le llamo Ya a un pokemon Le he llamado A Cristal Así que Creo que le llamaré Celeste No sé si El pokemon Cuál es el pokemon Favorito De celeste Pero le voy a llamar Así porque Porque Más o menos Nos No se me ocurrió O algún otro pokemon Por ahora Pero si encuentro Otro Mejor Quizás le cambie el nombre En fin Ya tengo el primer pokemon De ruta Capturada Así que Vamos a ver Que tienes tu Es Arqueólogo Porque es un entrenador Pokemon A ver Tienes Soy un busca tesoro Y ganador Y ganador Dote a ti Conseguí Mi Botín de hoy Mala suelta A mi no me vas a vencer A ver Que tienes Un Dartris Esto es lo que Peso de ti No me gustas Este tipo Volador y fuego Digo Y Planta Así que Adiós Adiós Dartris Murió Murió El Dartris Corfix Tipo Ago Tengo dos pokemon Que puedo utilizar Para el Corfix El primero es Mercy Y el segundo Sería Sari Pero creo que voy a usar Sari Porque no creo que me vaya a causar Tantos problemas Corfix Porque es la pre-evolución De Coraldom Y Corfix No tiene muchos ataques De agua Aunque están en el mismo nivel Hay que dejar en claro Ojas mágicas Perfecto Muy buen trabajo Sari Muy buen trabajo No puedo ganar Es demasiado para mi Eh Escúseme Aquí hay Una pokebora Y tenemos Un ether Lo malo es que No me voy a regresar Si hubiera Si hubiera Necesario regresar Si lo haré Pero A ver Que tenemos Un karateka A ver Tengo pociones Lo más seguro Es que Todavía me quedan Algunas Pocas A ver Pepita Que no la he vendido El amuleto La piraman La pan La campana concha Bueno Rápido Super repelante Bien Si tengo pociones Y super pociones Y tengo Lo más inútil De un locker Un super Un revivir Vamos a gastar Una super poción Y una poción Porque Mercer no realmente Necesita tanto Mucha cosa A ver Ojo por ojo Ojo por ojo Diente por diente Si es la ley Del talio Eso está bien Como un combate Pokémon Pero si se Translada a la vida Real Jamás se podría En fin A los conflictos Eso es seguro Has obtenido la MT66 Ah yo pensaba Que quería pelear Pero no Es uno de esos entrenadores Random Que te da una MT ¿Qué me das? MT66 Me dio Si aún mal no recuerdo De MT66 Es cosa Dijo que Los efectos Se duplicarán O sea Posiblemente Sea Ah Vendetta Por hacer Exacto Si te golpean El daño Se duplica Ahí hay Una Otro Hitta Y otro Karateka Este seguro Si va a querer Pelear Si Si quiere pelear Atención Fíjate en la precisión Del Movimiento De mi Pokémon Claro Y yo me llamo Rodame Y no me llamo Rodame Karateka Quiere pelear Karateka Me va a tirar Un Word Madam Si Esto fue gracioso Porque No Un Karateka Teniendo un Pokémon De tipo Bicho Y Bicho Y técnicamente Planta Porque si Esta es la versión Wormada Que es de Bicho Y de Planta Por lo tanto Yo le pego Por 4 Lo malo es que Está lloviendo Pero aún así Aunque le pegue Que está lloviendo Alguna cosa El Wormada Creo que Le va a quitar No le mato Pero le quito Más de media Mita de vida Poder oculto A ver De que Tipo es Si me dice Super efectivo Es que Es de debilidad No No es muy eficaz O sea Posiblemente Sea de Un tipo Que no es A los cuales No le es Super eficaz El cosa El fuego O el tipo De lucha Más tarde Me regresaré Para coger El objeto Que tiene El Karateka Pero Con eso Kurin Se sube de nivel A nivel 32 Le faltarán Unos 4 niveles Más Para evolucionar Kurin Level 32 Se le ha subido El ataque en 68 46 65 43 72 Lo que tiene Más bajo Es la defensa especial Pero lo que tiene Intermedio Sería la defensa normal Tiene mucho ataque físico Y ataque especial Y su velocidad Es alta Hay que dejar en claro Junto con su vida Son precisos Pero no lo suficiente Gané 744 Pukedólares Porque se llamaban Pukedólares A ver No me sale Pokémon Perfecto Podría haber Acortado Oh Aquí hay una Pokémon A ver que hay Y obtuve Protección especial X Eso es lo que Pienso de las Protección especial Y los objetos X Objetos que Literalmente Solo existen Como para decir Que al menos Conseguiste algo Otro Arbusto A ver A ver Vamos a subir Directamente Para acá arriba Y vamos a pelear Contra Que raro No me atacas Cuando me puse Pegada Al árbol Porque si Si sabías Que había en Karateka Se notaba mucho En la sombra del árbol Cada gota De sudor Me hace Un poco más fuerte No exactamente Solo que te Indica que Estás más cansado Weebye La pre-evolución De Sneezel Y después El Pokémon favorito De Jenny 13 De Games Room Maquinación Se subió La deca especial Otra vez Maquinación Pero muy mala idea Porque hay que dejar en claro Que Aunque Sneezel Era Weebye Es muy rápido No Puedes desaprovechar Un turno Dos turnos De maquinación Contra un Pokémon De debilidad Swamper La forma evolucionada De Cosa Si Swamper Aunque Como está Vamos en Clima a favor Significa que me puede Quitar mucho Disparo Lo de fallado Tiene 95% De precisión Y como Se le Las hojas Mágicas de agua Y es de También tierra Le va a pegar Por 4 A o venganza Mal por ti Porque Técnicamente Yo te pego Por 4 Y ya Te había golpeado Anteriormente GG 125% Porque es evolución A ver Que tenemos Ahora El Mimikyu Mimikyu Daya O sea El Pokémon Favorito De mucha gente Aunque En esta generación No existe Lada O sea Que Tería Mimikyu Solamente Sería Fantasma Tiene Tiene Detección Termina de Otro Sombra Vil Realidad Ya veo Es Fantasma Puro Mimikyu Pues Otra vez Sombra Vil Porque Bueno Hay que dejarlo En Claro Que En esta generación No existe El tipo Hada Así que Y tampoco Tenía el disfraz Así que Por eso Fue muy fácil Matarlo Otro Otro Arbusto Que Maníaco Los Arbustos A ver Hay algo por aquí No Bueno Solo más Pokémon Que me pudo haber salido Otro Murpray Nota mental Cuando llegas A Rocabeloz No No hay nada A ver Otro Gol Si fueran Shiny Por lo menos Lo capturaría Pero No es Shiny Así que A ver Que es Un Tortenator Que mal Ya el capturó Encomala Es una pena Es que Me hubiera servido Si no hubiera Capturado Encomala Un combate Doble A ver Vamos a gastar Otra Super Poción A ver Que Que no Me tienen Ustedes dos En este combate Doble Porque no Puedo hacer Pude haber hecho Un combate Uno contra Uno Pero Doble Me da Más experiencia Y es un poquito Más fácil Que estar Teniendo Que enfrentar El tal desafío De Sinneses Rocabeloz Pero antes A ver Que Que tienen Ustedes dos Dos Pokémon Y tiene Uno Spiritan Y Guardable A ver Guardable La puedo matar Fácilmente Ya que Ya que En esta generación Es solo Psíquico Y Y El Mersen Pégale en Chispa Espíritu A ver A ver Deseo Uuuu Como si Que eso Me va a dar Miedo Mientras Si hago El Calde Muere Y El Espíritu Creo que Le voy a Bajar La Velocidad Ya que Veo Que Me va a Causar Problemas Salgar Al Dúor Maldiga Yo El Espíritu Onda Trueno Viento Ciego Otra Vez Y Ahora Shimiko Mordisco Shimiko Y voy a Gastarme Otra Super Imposión No Tamentar Comprar Más Super Pociones Roca Velos Moldisco Con Confusión Au Después de este combate Creo que lo vamos a dejar Por aquí Pero el problema Personalmente Es Que Tengo que matar El Chaimiko A ver Tengo Necesito Obligatoriamente Un despertar Para cargarme Al menos El Chaimiko Mole El Chaimiko Y Me va a atacar El Espíritu En ese Goro Porque El Foco Es Pantalla De Luz Puedo Servirme Muy Bien Por Especial Hay Que Dejar En Claro Técnicamente Gente Como La Tenga Pasaría Está Muy Bien Como Está Porque Quitarle Algo Implica Que Perdería Una De Mis Formas Para Atrapar Pokémon Bien Au Crítico Eso No Tan Bien A ver Mordisco Aquí Vamos A tirar No Son Al A Cosa Akuri Lo Bueno Es Que Esta Bien Ya me Estaba Comenzando A molestar Bastante Que No Se Paralizara A ver Chispa A ver Lo Lo Mero Es Que Spirit Va Mucho Por Especial Y Que Aquí En Esta Generación Como Dije Antes No Existe Nada Y Spirit Es Fantasma Y Cosa Y Siniestro Complicado No Lo Siguiente A ver Que Es Tu Último Pokémon Map B Pues Me Voy Como Para Ayer O O O O O O Merce Hace Hecho Muy Buen Trabajo Pero No Te Voy Arriesgar Así Sal Pit Bear El Favorito De Los Niños Lo Había Tirado Kiyokai Pero Kiyokai Está Todavía Muy Débil Para Que Se Hagan Una Idea Otra Maldisco Y Vamos A Pegarle Un Des Un Cosa Un Tiro Vital Murió Level Level 24 Para Merce Y Aprender Copiam A ver Copiam El Otra vez Sirve Para Trollear Pero Con Cuatro Pps Creo Que Me Conviene Más Tener El Copiam Perder Una Habilidad Más O Menos Útil Pero A Cambiar De Ella Habría Conseguido Una Habilidad Mejor Y Miren Ese Pastón Que Me Han Dado Oh Ya Llegué Por Los Rocabelas Vamos A Coger Las Vallas Y Con Esto Y Cuando Crucemos La Puerta Vamos A Dejar Este Vídeo Por Aquí Espero Que Les A Gostado Yo Si Y Bueno Ya Para El Próximo Capítulo Nos Toca Finalmente Ya Enfrentarnos Al Gimnasio De Pueblo Rocabelas Así Que Sin Más Que Decir Nos Vemos En La Próxima Aventura Chau Chau Aventureros